¿A poco no se ve bonito mi cubrebocas del hombre araña? Pero mira, no necesariamente tienes que utilizar este. Puedes utilizar tal vez un tricapa, puedes utilizar un caño 95 o tal vez utilizar uno de tela. Puedes utilizar uno de México, puedes utilizar tal vez uno de nuestro estado de Guanajuato o utilizar uno de Irapuato o del municipio donde tu vivas. Entonces, el reto es que todos utilicemos el cubrebocas. Déjame te digo, nos han informado que los contagios van en aumento. Cada día tenemos de nueva cuenta más casos de coronavirus. Y el reto es frenar ese aumento. Vamos a ayudarnos todos. Si tú usas su cubrebocas, te cuidas tú, me cuidas a mí y nos cuidamos todos. Y solo te quiero decir una cosa. Quien usa su cubrebocas se convierte en un superhéroe. Gracias. Gracias.